En este video podemos ver los avances que ha tenido el caballo que hemos venido tratando con la patología de infosura, podemos ver como se ha queratinizado el casco, la suela, como ya no se expone el hueso de la tercer falange y como ha nacido casco nuevo. Este caso se ha documentado y expuesto de principio a fin en mis redes sociales en YouTube, Facebook page e Instagram. Gracias por ver el video.